Bueno, muchas gracias La verdad que un partido muy duro, difícil Sabíamos que iba a ser así Más el terreno se prestaba También como para que sea de esa forma Porque más allá de que la cancha Estaba en óptimas condiciones Estaba rápida Y bueno, la verdad que un partido importante para nosotros Un partido que hasta el penal Fue muy disfrutado, muy trabado Decíamos nosotros durante la transmisión Que el que se equivocaba ganaba el partido Sí, gracias a Dios Bueno Dieron resultados Los cambios que por ahí Le dieron un poquito de oxígeno al equipo Y bueno, gracias a Dios Podemos llegar a una jugada Infortunada para el equipo local Donde Ocasió un penal y se abrió el partido Y bueno, gracias a Dios pudimos Terminar con los tres puntos que era Sabíamos que no iba a ser fácil Pero era lo que veníamos de hacer Bueno, un partido, no es cierto Que es donde ganaron Y donde quedaron ahí también Allí arriba En la 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 Bueno, muchísimas gracias Y una En la 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 Para Hay que pararlo Kevin Kevin González La figura De este encuentro Bueno, en primer lugar Felicitaciones Gran triunfo De Benjamín Matienza Hola, buenas tardes Bueno, venimos Jugamos con una idea Nosotros que teníamos que ganar La planteamos en una semana Sabíamos que era un rival duro Corrían Hablábamos recién con el técnico Y un partido, no es cierto Muy trabado Muy disfrutado Y el que por ahí Entraba O tenía un error No es cierto Ganaba el partido A favor del otro Salía el partido A favor del otro Y sí Por suerte Salimos nosotros ganando Fue un partido muy duro Como usted Trabado Tuvieron chance ellos también Igual que nosotros Y el que Hacía primero Yo creo que Ese ya la victoria Y con suerte La metimos nosotros Y una gran jugada Ahí ya Los 40 y pico Del segundo tiempo Entre un jugador Que entró No es cierto Ahí también estuvo La cabeza del técnico Una forma de decir Porque hizo un buen cambio Sí No sé si está Oxígeno Tocó por afuera Y lo asistimos Aprovechar Bueno Kevin Decíamos La revisión Con el profesor Suizer Que Te veíamos acá Primero en la punta izquierda Después te veíamos En el medio Al segundo Estaba ya En la otra punta Impresionante Lo que corriste Sí En el estilo de juego Así que me entreno para esto Lo más lindo que hay Por eso me entreno para esto Y te fuiste con Con dos goles ¿No es cierto? Sí Eso es lo más importante El delantero necesita goles Para tener más confianza Y yo La primera que nada A mi familia Le mando Que me están mirando Seguro de Goya A mis amigos Y después A la hinchada No me atento No es nada fácil Y contento por ello Sí Aparte de lo que estuvieron En la cancha También a través De las redes sociales Muchísima gente de Goya Mirando el partido Sí Saludos para todos Y unas gracias Bueno Kevin Una vez más Felicitaciones Gran partido el tuyo Y lo coronaste Con esos dos grandes goles Muchas gracias Hasta luego